¿Qué es el plátano? Esto era una cancha de bochas o arenero, antes previo a las reformas que se hicieron. Y donde ahora pueden ver un hermoso arbolito plantado, se encontraba un plátano que se determinó que su estado era de... que tenía una terrible enfermedad que le causaba una sequía que generaba desprendimientos de ramas. ¡Saltá ahí! ¡No! ¡Apónense! La rama que pesaba cerca de 200 kilos le genera rotura del cráneo en un 100%. Tuvo que hacer una intervención que es la única que, bueno, que realmente hoy en día igualmente sería la única que se puede hacer, pese a los avances, que es poner una silicona que recubre en un 80% la cabeza, pero que tiene dos inconvenientes. Primero, que hay ciertos sectores que vienen a ser este sector y este sector que quedaron al descubierto. Con lo cual, cualquier movimiento brusco, cualquier zarandeo, o un infortunio de cualquier golpe, una pelota de tenis, cualquier cosa que a cualquier chico le puede pasar jugando, a ella le puede ocasionar la muerte en forma instantánea. El segundo problema es que, como es una silicona, le hace efecto lupa con el sol. Ella tiene que vivir con un gorro puesto. La vida de Zaira sigue corriendo riesgos en un 100% todos los días, las 24 horas del día. Todo lo que es espacios verdes y medio ambiente intentan quitarse la responsabilidad culpando a otro. Esto es un, digamos, yo no tengo una culpa porque la culpa la tiene él. Y así son las defensas constantes que se plantean. Es un peloteo de responsabilidades. El plátano del que estamos hablando superó los 150 pedidos urgentes y remarcados con un fibrón de estos indeleble fluo verde en el libro de actas de esta plaza. Libro, libro que coincidentemente, cuando comienza la investigación penal, desapareció. Libro, libro que luego de una ardua investigación y de un montón de tener que hablar con mucha gente, fue anónimamente acompañado a la causa. En este proceso la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es absoluta, es 100%. No hay forma de que esto, cuando se desarrolla el juicio oral, termine en una absolución y no en una condena. Tenemos 16 diputados en la causa. El señor Juan Pablo Picardo, al momento del hecho, era el ministro de Espacios Públicos, Medio Ambiente y Árbol. Es decir, era la cabeza en todo lo que tiene que ver con las plazas de todo el gobierno de la ciudad. Lo indignante de esto, que estamos hablando de la desafectación de los funcionarios, que es obligatoria, porque obviamente al estar procesados por un hecho que es justamente mal desempeño en las funciones públicas, se supone que ahí tiene que hacerse un corte hasta que se resuelva negativa o positivamente. O sea, una de las dos. Tenemos dos personas que siguieron en el cargo, que son el señor Baló y sobre todo el exministro, el señor Picardo. El mismo día de que la Cámara del Crimen ratifica que lo que la querella pretendía era lo correcto, determinando la responsabilidad de todos estos imputados, termina secuestrada a mi madre y también quien les habla. Entonces, uno no es que relacione de manera directa una cosa con la otra, pero honestamente creo que no creo en las casualidades y que obviamente siempre se van a tratar de meter palos en un tema como estos porque toman una notoriedad pública que es demasiado grande. Cualquier hijo nuestro puede ser Zaira Morales.